Mi solo enamoraba de ti, ¿por qué no navegó y enteraba el giorno? ¿Volevo cualquiera encontrar en la noche? ¿Volevo cualquiera soñar? Mi solo enamoraba de ti, ¿por qué no puedo más estar sola? El giorno, ¿volevo hablar de mis sueños en la noche? 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 Mi solo enamoraba de ti, ¿por qué no puedo más estar sola? ¿Volevo hablar de mis sueños en la noche? ¿Volevo hablar de mis sueños en la noche? En hora que no rey viene cosa ya falle, yo sentio mis sueños salire. Pero no sé dónde sabes, ni nada más de ti. No sé dónde sabes, ni nada más de ti. Ni nada más de ti.